En éxito en cantidad de gente, no sé si en consumo. El consumo está bastante variable, se está vendiendo lo que es muy económico, no sólo en el mostrador sino en los clientes mayoristas que para nosotros son los negocios, están comprando lo básico, o sea, en algún momento, digamos, la BD de la temporada de la naiga hoy es la picada y el chinchulín, o sea, cosas muy, muy baratas. Por eso digo, quiero hacer esa aclaración, porque no es lo mismo. Que haya gente no quiere decir que haya dinero. Sí, punto uno. Y después, los proveedores están bastante complicados, varios, porque así como nos pasó a casi todos los comerciantes, que tuvimos que cerrar, nosotros tuvimos tres días cerrados al público por falta de personal. La gente, la verdad, que no lo tomaba bien, pero no podés inventar la pólvora, si no tenés personal, no podés atender. Tuvimos que cerrar al público, atendimos a los mayoristas nada más, los que quedamos, en nuestro caso, se enfermaron siete de ocho carniceros. Y le pasó lo mismo a todos los proveedores. Hay frigoríficos que están cerrados porque no pueden tener faena, no tienen personal. Básicamente es falta de personal por esta variante que es tan contagiosa. Y afecta, afecta por esto que te digo, hay frigoríficos cerrados. Nosotros trabajamos, por ejemplo, un chorizo colorado del Bierzo, que hace tres, cuatro semanas que no llega. O sea, si no llega es porque está cerrado. Y así con otra mercadería. Hay productos que están faltando. No está llegando todo normalmente. Y tiene que ver con lo mismo. Los mismos proveedores a veces no vienen porque están enfermos. No, en mi caso es altísimo. Si pienso en solo lo que es carniceros, es más del 90%. Así, todo junto. No es que se fueron, o sea, en realidad se fueron como escalonando, pero en días. O sea, llegó un momento que no había carniceros. Teníamos uno solo. Para nosotros fue fatal. Pero, bueno, nada, se fueron recuperando. Lo bueno de la Omicron es que no es tan heavy. O sea, en un par de días, un día de fiebre, dos, y ya después recuperan rápido. O sea, se quedaron aislados los cinco días que pedía. Tienen el esquema de vacunación completo y demás. Pero la verdad es que nos reafectó. Y por ahí puede llegar a faltar algún corte. Por ejemplo, nalga al público no estamos vendiendo, peseto se complica. Pero algo así muy particular. Y con los negocios, por ahí la carne para la picada, que hay tanta demanda, a veces se complica también. Y salimos a buscar con otros proveedores de acá de la zona y tampoco tienen. O sea, que no estamos nosotros solos sin mercadería. Algunos cortes, no todo. Es que con quien hablas o está enfermo o no tiene personal. Podés ir a cualquier negocio y te van a decir lo mismo. Aparte hablamos con clientes nuestros y nos dicen lo mismo. No pueden atender al público o no pueden atender... Algo están dejando de atender. Le pasa a las heladerías, le pasa a los restaurantes, le pasa a los bares. Le pasó a toda la ciudad. Probable que haya problemas con los huevos porque con esta ola de calor en algunos lugares se murieron el 70% de las gallinas. Así que, o sea, imaginate que el 70% es muchísimo para cualquier productor. Pero eso ya tiene que ver con la ola de calor. Si no sigue mutando este virus, podemos llegar a tener cierta normalidad. La normalidad que veníamos manejando hasta diciembre, digamos. Pero bueno, esto no se sabe. Es todo futurología, no te puedo decir. Yo espero que siga como en diciembre. Enero no fue bueno en este aspecto. No porque no hubiera gente, sino porque se complicó a nivel personal.